A ver si saben esta canción ¿Saben cual es? A ver como es con él Mi voz se acabó Te juro que yo no te quiero a ver Y yo no lo sabio también lo que No sé cómo sigues pensando Que me quieres a tu mujer Y asumirme porque yo soy el de Te juro tan querido sentir Deberías que hacerlo tú también Que esta historia se volvió Y no pienso decirte otra vez Y asumirme Si de nada al mar de ti Tienes que saber tener Igualito que sabes sentir Ya cambié mi corazón Y tú no ves que te hagas ir Ya solteramente Que no te haré la estar sin dormir Lyro A ver si quieren Quiero Y tu rudo Si lo hagas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!